Hola que tal amigas, bienvenida a su segmento siempre bella, soy Linda García y esta vez vamos a hablar sobre un tema muy importante como lo es la aplicación del calcio en nuestras uñas para todas esas madres que están desde sus hogares y en el área de la cocina o para nosotras que vamos a clase o bien para las personas que están desde su oficina, nosotros nos trasladamos hasta la clínica del pie donde nos van a hacer el procedimiento. Así que acompáñenme. Y bueno yo ya estoy aquí en la clínica desde esta preciosa comodidad como ustedes podrán ver, esta vez me acompaña Xiomarita, gracias Xiomara por habernos recibido. Gracias a ustedes por tomarnos en cuenta como emprendedores, jóvenes emprendedores que somos pues en el ámbito del cuidado de los pies y las manos. En este caso como les estaba diciendo a nuestras amigas televidentes vamos a hacer la aplicación del calcio porque es importante aplicar el calcio en nuestras uñas. Cuando hay problemas de salud en la uña, ya sea por debilidad o porque a veces se nos descascara, vos sabes a veces anda bien la uña pero en ciertas partes como que se te va deteriorando. Entonces nosotros miramos, nosotros como especialistas miramos el daño en la uña y así es que nosotros recomendamos lo que realmente el paciente necesita. La clínica del pie nos recomienda un tratamiento que podemos comprarlo en una farmacia. Esto deberá aplicarse siempre antes del manicure ya que nuestra uña necesita estar limpia para proceder a la aplicación del tratamiento. Nosotros lo utilizamos, como tú puedes ver pues este es el que nosotros recomendamos, es el enriete y es igual como que te estés enmalteando la uña. Lo agarras y te lo aplicas dos veces a la semana como ya te decía, normalmente lo dejas que se seque, puedes hacer dos pasaditas y bien pues resulta mejor y tú vas a ver la mejoría. El calcio es de vital importancia para el fortalecimiento y crecimiento de nuestras uñas, por lo tanto es un tratamiento que debe ser aplicado semana a semana. Lo recomendable es dos veces a la semana, con eso pues ya va viéndose la mejora y siempre y cuando pues vayas también haciéndote la manicure. Si no tienes el tiempo o la facilidad para recurrir a una clínica, existe un truco casero rápido y eficaz que puedes aplicarlo desde tu comodidad. Como clínica recomendamos lo que es el yodo blanco, este tal vez no lleva lo importante que lleva este pues que es especial, él es especial para la uña, pero el yodito blanco te ayuda a fortalecerse un poquito, te ayuda a blanquearlas. Una de las etapas de la vida donde nuestras uñas necesitan mayor cuido es la edad adulta, ya que corremos el riesgo de perder todo nuestro calcio. Yo diría que sería ya la mayoría pues, ya en la etapa madura de nosotras las mujeres que tú sabes que vamos perdiendo todo lo que es el calcio y a veces pues lo perdemos por cada embarazo, uno se va ahí quitando toda la vitamina, la vitalidad pues que nos dé el cuerpo. No saben lo importante y lo divino que se siente después de haber hecho todo el proceso de la aplicación de calcio, no solamente el proceso sino también me realizaron el manicure y créanme que siento como que me quitaron un peso de encima. Así que ya saben mujeres, es tiempo de que nosotras nos atendamos y apliquemos calcio a nuestras uñas. Nosotros continuamos con más de Compartiendo con Vos.